Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo micro informativo del Museo del OVNI, de Vision OVNI. Bueno, como ya hemos anticipado en nuestras redes sociales, en los últimos meses y fundamentalmente desde septiembre esta parte, se vienen dando casos extraordinarios de avistamiento de luces individuales, pero también en múltiples avistamientos, dos o tres luces sobrevolando en la zona más emblemática de Victoria, que es la Laguna del Pescado. Como toda denuncia siempre requiere una documentación, finalmente el documento en video empieza a llegar y es interesante que vean la magnitud de estos avistamientos, que hay múltiples denuncias, pero también múltiple documentación. Gracias. Es en la Laguna del Pescado, en posición puntual de lo que sería en línea recta hacia el sudoeste, que es básicamente mirando hacia la ciudad de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, desde la Laguna del Pescado. Hola Andrea. No, eso duró, no sé, pero debe haber durado como una hora, no se movió, no estaba apoyado en el piso, se notaba que no estaba apoyado en el piso, estaba, no sé, no te puedo decir, pero no se movía y estaba fijo y debe haber durado por lo menos una hora, viste, y no lo vi desaparecer, nosotros ya después nos volvimos y listo, pero era como si fuese un sol fijo ahí y no se movía para ningún lado, pero que no estaba apoyado en el piso es seguro. La verdad que impacta porque se ve claramente una luz de color blanca que pasa un tono rojizo y realmente hace como esos movimientos, claramente, bueno, parte del pulso. Marcelo fija la cámara para ver un poco y documentar el movimiento de esta luz y realmente es importante toda la descripción del hecho. Gracias. 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 lo que hay que hacer en todos estos casos, todo tipo de relevamiento, concentrando nuestra atención en que pudiera tratarse de un dron. Estábamos en épocas de incendio, por lo cual hay que hacer una profundización muy extrema, hay mucho movimiento en las islas, y esto es lo que amplía con los filtros y trabajo Carlos. Ya hemos hecho un relevamiento en la zona, donde descartamos todo tipo de acción, incluyendo la presencia de personas en ese lugar específico. Quiero contarles que es un lugar realmente de riachos, muchos humedales, así que muy difícil la presencia humana. Hola amigos, ¿cómo están? Un día maravilloso acá en Victoria Entre Ríos, y estoy nada más y nada menos que frente a la costanera de Victoria, especialmente, específicamente, en la parte de arriba de donde es el casino de Victoria. Porque, ¿qué pasó? Anoche, alrededor de las doce y media, se vieron otra vez las dos luces rojas en la zona de la Una del Pescado, pero esta vez tuvo una cantidad inmensa de testigos que salían del casino, trabajadores del casino, que son los que denunciaron el caso. Y me vine hasta acá para mostrarles el entorno del avistamiento, y también para advertir a los amigos de la otra costa, ¿no? De Villa Constitución, Pueblo Esté, Rosario mismo, y toda la zona de la costa de la Una del Pescado, etc. Que estén atentos porque es el séptimo reporte que recibimos de la aparición de estas luces, y realmente es extraordinario porque esto ya lleva más o menos un mes y medio, le diría, con los mismos tipos de reborde. Pero bueno, quiero compartir con ustedes dónde estoy. Ahora estoy, como verán, en el casino, ahí está la entrada del casino, pero la vista de aquí es formidable, voy a cambiar la vista para que vean. Toda aquella zona, ven esa lámpara, que se ve ahí, vamos a ver si la puedo ampliar. Ahí está. Esta lámpara es la que tenemos como referencia, y hacia allá, que es el sur, sudoeste, es donde anoche más de 30, 40 personas observaron la evolución de dos luces rojas que iban y venían, que iban y venían, subían y bajaban, de un tamaño exponencial. Y realmente esto nos llama la atención porque ahora no hay nadie en la isla, es plena zona de isla, ya entrando ahí, podríamos decir que es la zona de Tres Bocas. Y es lo que vienen relatando los isleños, los isleños y la gente de la costa, de frente a la Laguna del Pescado, que nos han dicho, bueno, para los que se están conectando, estoy en la plataforma más alta, en el casino de Victoria, frente a la costanera, porque anoche hubo un avistamiento masivo con más de 30 personas, que incluye los trabajadores del casino, y gente que ha estado acá jugando, ojalá alguna de esas personas que haya estado, sé que hay una señora de Gualeguay que pudo tomar una foto de lo que se vio anoche, 12 y media de la noche, hasta por lo menos la 1, dos luces que hicieron evolución, tomando como referencia esa torre de luz, que iban y venían, subían y bajaban, luces rojas muy poderosas, que es lo mismo que vienen denunciando la gente de la isla y de la costa, ahí en Laguna del Pescado. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes Walter, de Canal 6 Crespo, ¿cómo andás Andrea? Che Andrea, ahí me llegaron algunos testimonios, recién vi tu grabación de Facebook, desde el casino Victoria, y me llegaron testimonios del camionero de Crespo, de que anoche vieron esas luces, que no eran dos, eran tres luces, vos sabés que las siguieron viendo hasta las dos de la madrugada, más o menos. Desde Pajonales ya se podía ver, ver la luz. Estos camioneros pensaron, como no está muy lejos del aeropuerto de Victoria, bueno, debe ser algún de Victoria de Rosario, debe ser seguramente algún avión que andaba dando vuelta, pero después dice que era levoso, que ya daban vuelta, daban vuelta y daban vuelta, hasta más o menos dos de la madrugada dice que estuvieron esas luces ahí cerca, arriba de lo que vendría a ser Laguna del Pescado. ...ser testigo de esos avistamientos, así que espero que la fortuna nos acompañe y poder hacer un buen registro. Bueno, amigos, es todo, quería ponerlos en aviso y cualquier cosa estamos comunicándonos con algún material en video. Chau, chau. Gracias por ver el video.